y aquí empieza cómo convertir esta cosa medio fea en algo maravilloso empieza quitando el exceso de sal que tienen las anchoas debajo del grifo con un chorrazo de agua fría ya han pasado por el grifo vas a poner ahora un bol con agua y un chorrazo de vinagre yo utilizo arroz que es la que más me gusta pones las anchoas frótalos un poco más con la mano y las dejas reposar durante unos tres o cuatro minutos sácalas del agua y directamente las pones en un papel secante con otro papel secante le va retirando toda la parte de la piel y las impurezas que tenga y si ves que algo se te resiste hazlo con un cuchillo pequeño coger a las anchoas chorrazo de vinagre al agua limpia y otra vez adentro vuelva a lavarlas un poco con las manos y déjala reposando un par de minutos más vuelva a sacarlas ponlas en papel corta la cola la parte de la barriga y la punta y esto es lo que te queda dos lomos de anchoa increíbles chorrazo de vinagre al agua limpia y último baño frotar bien con cuidado deja reposar dos minutos y lo tienes sácalas del agua ponlas en un trapo y ahora vas enrollando las procurando que cada una tenga su espacio apretando las para que pierdan un poco el agua y lo que tienes es esto la anchoa casi lista y ahora justo en este momento se ha seguido todos los pasos que te he dicho estarás entendiendo por qué las anchoas son tan caras en realidad no son tanto y podrás disfrutar de esta maravilla si has seguido todos los pasos abre la anchoa con cuidado y verás que la espina se despega perfectamente hazlo por la parte superior del lomo y este proceso no puedo hacerlo la máquina o sea que ahora ya sabes que detrás de cada una de las anchoas que te comes siempre hay la mano de alguien y si quieres terminar de hacerlo impecable retírale todas estas pequeñas espinitas que tiene con un cuchillo y deja las bonitas para conservarlas hazlo en aceite de oliva virgen extra y la mejor forma de comerlas es utiliza un chorrazo de ese aceite añádele un chorrito de vinagre de modena coloca una anchoa sobre un buen trozo de pan tostado un montón de burrata otra anchoa un poco de la salsita